El torneo entra en una semana crucial, con varias finales en el calendario. Junto al mejor polo que puede verse en España, este evento deportivo brinda a los espectadores un amplio programa de actividades de ocio como las actuaciones cada noche en la zona de entrecanchas. Después de resolverse los tres ganadores del bronce, la plata toma el protagonismo en el Santa María Polo Club. Bardon Polo Team y dos lunas AG Banca Privada disputaron un partido en la cancha Maserati de los Pinos por un hueco en las semifinales en la Copa de Plata Appel Tizer de alto hándicap. Bardon se impuso 13-18 en una cita con mucho público en las gradas y en los palcos, incluidos jugadores rivales. Dos lunas AG Banca Privada compareció con dos cambios. Carlos Gómez y Juan Jauruteche reemplazaron a Lucio Fernández y a Sterling Gianco. En el arranque fue frenético. De la ida y vuelta sin tregua, a pesar de la igualdad, Bardon Polo Team acabó un gol por delante entre los tres primeros chakers gracias a su acierto en las jugadas finales. El cuarto fue para un gran chaker muy trabajado con Facundo Sola, sosteniendo a su equipo en el marcador con una gran jugada en los 30 segundos de añadido. Pero en frente, el cuarteto formado por Andreas Tambor, Alejandro Muzio y Alejandro Taranco y Matías Machado se mostró contundente en defensa y administró muy bien los dos tantos de ventaja en el quinto chaker y sentenció en el último hasta acabar con 13-18. Por tanto, Bardon Polo Team se enfrentará el próximo jueves a las 7 de la tarde a Lechuzas Caracas en una de las semifinales de este trofeo. Ese mismo día se conocerá al otro finalista que saldrá del Dubai Polo Team, la Indiana, para no perdérselos. Con anterioridad en la cancha 4, Golden Goose venció a Jolly Roger Polo Team por 15-11 en el cuarto partido correspondiente a la Copa de Plata Appletizer de Mediano-Hantica. Todos los equipos de esta competición han hecho ya su estreno con ventaja para Cotton House y a Yala Polo Team en el grupo A y Sainten, Mesme y Jolly Roger en el B. Gracias. Gracias.